¡Se llama el Juego de Amor! ¡Vengan los violines! ¡Vengan los bonitos de Puebla! ¡Es el Juego de Amor! ¡Y que comienza la historia todo mundo! ¡Agarro a pareja! ¡Agarro a pareja! ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a dar! Oye, campeoncito, siempre te apoyamos. Iro Casanova, de corazón contigo estamos. Nosotros un saludo, es lo que tenemos en el corazón. Camión Barbosa, Iro Casanova, siempre contigo. ¡Sí, señor! ¡El famoso Flamas! ¡Sobre a la Marvin League! ¡Sobre a la Paloma! ¡Sobre a la Paloma! ¡El Chico y el Concha! ¡El Conga! ¡Mi compadre! ¡Sobre a los niños Casanova! ¡Sonido mancada! ¡Yo te amo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No es un gusto, nuestra pasión! ¡Y de Casanova! ¡El famoso Flamas! ¡Sí, señor! ¡Sobre a la Paloma! ¡Con la Torcín es Logan! ¡El Monza Raúl! ¡El Cundillo Masterboy! ¡Inqueto Manía! ¡El B.C. ¡El famoso Choni! ¡Cajales! ¡Monche, Miqui y Níñez Bello! ¡Ven, chicas de creación! ¡No va a estar! ¡Sí, señor! ¡Venga, bonito! ¡Ven, chicas de creación! ¡Venga, chapó, venga, chapó! ¡Anaño Raperro, Píntico y Chalo! ¡El Canitas se hace contigo! Manhattan ¡Suéltala! Sonido Manhattan ¡Mira qué bonito! ¡El grupo de Sopron! ¡Todos los chavacos locos! ¡De las robo por ellos! ¡Guapantina Lorena! ¡El famoso Braytas! ¡Su amor de Ake! ¡Españeros balacos! ¡Maitén Rolas! ¡Casol y Cholo! ¡Vos a mamar los unidos! ¡El chavazo de la maldita! ¡Lobo Bolero! ¡Mancata! ¡Sí, me te apoyamos! ¡Todos los chavacos locos! ¡Esa noche! ¡Venga bonito! ¡Y dice así! ¡Va a todos los habladores! ¡Va a todos los seguidores! ¡De Gabriel Barbosa! ¡El famoso pollo! ¡Amarillo el patito! ¡Amarillo el limón! ¡Amarillo el pollito! ¡Y está en el cascanón! ¡Hala de vinillo el pollito! ¿Quién es el pollito? ¡Cuánto es el pollito! ¡Ah, mi chico! ¡Oye, helado! ¡Sale! ¡O no se me sientan guapa, guapa! ¡Vamos a Mari! ¡Súpera el cacho! ¡A Tarragales, Puebla! ¡Todo el barrio! ¡De la alegría! ¡Venga bonito! ¡Venga bonito! ¡Venga bonito! ¡Y dice así! ¡Atene, tapones! ¡Venga bonito! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! Conido a la descarga De Rubén Barbosa El ángel de la dinastía Barbosa ¡Llego la visada, Pudra! ¡Las de Amorelos! ¡Pepe Niñote! ¡El marato del chis! ¡Juania Rolas! ¡Bibby Pestañas! ¡A la gana y el chucho! ¡En Burra! ¡A en Burra! ¡El famoso crush! ¡Borbales y Valencia! ¡Arizada Magabuta! ¡Las de Amorelos! ¡Acién toco de presencia! ¡Y dice así! ¡Voy! ¡Juta! ¡A la alejurio! ¡Sole! ¡Sonido Manhattan! ¡En la vida nacimos! ¡En la vida nos conocimos! ¡Vincesitas guapas guapas! ¡Contigo aquí estamos! ¡Yo la pequeña Michelle! ¡Varí en su canalita! ¡Al SM con Manhattan! ¡Manhattan! ¡Y dice así! ¡Slave! 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 ¡Sonido Manhattan! ¡Y no es pex y no es coca! ¡Es el que a mí que toca! ¡Con los patos! ¡El famoso rollo! ¡Y hacen cumbias! ¡Cari Plátano! ¡Tabor Ricochet! ¡Luncaz Pato Canelo Pollo! ¡Julio! ¡Junia Junior Fecho Colejo! ¡Para Azuelo Lecini! ¡Araxel y Vos! ¡Lore! ¡Cecilia Viri y Rufi! ¡Y los domes de la madrosos! ¡Calaco y Rona! ¡Huepa! ¡Para Goli y Marrano! ¡El Pato y el Chido! ¡Jata! ¡Huepa! ¡Llago Liza! ¡Para los futuros novios! ¡Para Chidi y Cristian! ¡Ay cabrón! ¡Rolo Chepin! ¡Ecademi Carla! ¡Coyo Iñola! ¡Súbeleta Boricet! ¡Para Kimberlin! ¡Uyense Kimberlin! ¡Ecalaco y Cani! ¡Rodolfo! ¡Ven y Roxana! ¡Rodolfo Junior! ¡Para Akandil! ¡Botras y Gris! ¡Y la mera mera! ¡Pato y la famosa! ¡Viene la pura verdura! ¡A la serie Eduardo! ¡Dia Goliza! ¡Fundo a C3 estamos aquí! ¡Vin seguidas guapa guapa! ¡Cáprate la posa de Dios! ¡Engenia Michel! ¡Ale Brando y Mani Gris! ¡A Sacrojales Puebla! ¡A 1977! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Fundo a C4 estamos aquí! ¡Ale Brando y Mani Gris! Smo 46 y 8 y Inhっちo a C6 clapiwa! ¡�� Modo! ¡ nounsые пл Visanologistas usan! El Fuego de Amor 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 El Fuego de Amor